¡Botter! ¿Puedes explicarme qué significa esto? ¿El poder de pelea de Vegeta ha aumentado cerca de los 30 mil? ¡ Thanksgiving!! ¡Botter! ¡Botter! ¡Anda para jakieś ahí! ¡Ahhh! ¡No! ¡AH ¡No! ¡Aaah! ¡Aah! ¡No! ¡N-luido! ¡Vegeta lo logró! ¿Lo viste? Acabó con él en tan solo unos instantes. ¡Vegeta es sorprendentemente fuerte! ¡Oye! ¡No me digas que es él! ¡Es... es su ki! ¡Él está con vida! ¡Él sigue con vida! ¡No puedo creerlo! ¡Es... es verdaderamente imposible! ¡Hola!